Soy Paloma Rotabul, tengo 15 años, juego en Estudiantes de Olavarría. Recientemente me llamaron para concentrar en la selección argentina de pre-menor en el Senar de Buenos Aires. Empecé a jugar al volei desde muy chiquita. Empecé en Estudiantes porque yo jugaba en el Pueblo Nuevo y todas mis amigas se pasaron a otros clubes, entonces yo me vine acá a Estudiantes y de ahí mejoré un montón gracias a los entrenadores, conseguí nuevas amistades también. ¡Gracias! ¡Gracias! Tuvimos muchos viajes, pudimos llegar a ser fuera del país, fuimos a Uruguay y a Brasil. También fuimos a las Copas Argentinas que en 2019 tuvimos la oportunidad de haberla ganado con un gran equipo que tuvimos que hasta hoy sigue estando. Y es un hermoso equipo que afuera de la cancha nos llevamos tan bien que adentro nos complementamos y pudimos llegar a ganar lo que fue la Copa Argentina y ahora este año ganamos la Liprovo con el mismo equipo, así que eso. Ganar o perder se vive de la misma manera porque el compañerismo siempre va a estar. Siempre son momentos felices pasándolos con las compañeras, con los entrenadores. Con los entrenadores también tenemos muy buen trato, así que ganando o perdiendo siempre va a haber felicidad. Me dio acompañamiento, me ayudó a lograr lo que soy ahora, gracias a todo lo que me ayudaron. Pude conseguir estar en la selección ahora. También me dio un hogar, por así decirlo, porque paso la mitad del tiempo acá en Estudiantes. Aprendí el compañerismo, ayudar al otro, hacer solidario y eso más que nada. Todo lo que sea compañerismo, que sea ayudar al otro en el ámbito deportivo y también fuera de la cancha. En 2020 fue la primera vez que me convocaron para la selección. Entrenamos por Zoom, por todo lo de la pandemia y ahora se nos dio en 2021 poder ir a concentrar en el Senar con la selección argentina pre menor. Estoy muy, muy feliz, muy orgullosa, porque todo lo que hice fue para llegar a esto y al fin lo pude lograr. Y bueno, mi sueño es poder jugar el sudamericano que ahora se viene en 2022 con la selección argentina. Jugar con la camiseta ya es mi sueño. Jugar con la selección argentina.